Mi nombre es Álvar Núñez Cabeza de Vaca y mi espíritu reside en este cactus. Respect for life begins with respecting the dead. All but four died on that expedition. The interior of this magical being that you call Apuntia, tobacca is only the guide that led you to it. La tuna es la fruta del nopal. Los indios las comen tres meses al año, en los cuales no comen otra cosa alguna. Amén. 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 Amén la transformación. Amén. Amén. Las muerte aего de ellos,